¿La reencara o no? ¿A la primera o a la segunda? ¿Qué crees? ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Espera! ¡El contacto todo! Igual le tengo que subir un poco al revés A ver si puedo ¡Está duro, eh! Vamos a sacar las herramientas que las tengo ahí Bien grande, ¿eh? Es que te salva de muchas ¡Aquí va! ¡Sol! ¡Ahí es todo! ¡Ahí es todo! ¡A buquías incluso! ¡Ahí! ¿Aquí qué pondría? No lo sé, Rhinastic Es el asiento original Mira, aquí lo pone atrás, Rhinastic Ajá La foto tiene todo original Y tanto que se haya ajustado alguna vez Todo lo que es, es original ¿El año a qué pone? El año 25, sí El museo de BNV Me la escribo históricamente Me pasará la confirmación De que es buena Sí Lo dice en el Jek, eso lo abrigo y todo Ajá Como ves, mira... El caballete hay que subirlo un poquito más Bueno, se sube solo en las curvas Ya sabes que las BNV No se sube solo el caballete Eso es porque cuando la vas a poner Tú bajas el caballete, se queda Luego pisas y giras Ya ves Las marchas se meten con la mano Lleva Aquí Avance de chispa Luego, la moto es rígida No tiene suspensión, es como una bici Y la única suspensión es la del asiento A ver El motor es de 750 Para abrir la plástica Llevas conmigo un montón de años A seguirá, a seguirá Hasta 400 kilómetros en un día Y luego será de ayer, ¿no? Eso es, luego quedará de vencia Como paisano, si quieres Y la moto tiene CDK Pero hoy no lo he traído Bueno, nos vemos luego Venga, aún aún Podéis bajar por aquí Si estáis ahí, sin vale Vamos Vamos, vamos